Y vámonos ahora a Chalco, al Estado de México, en donde ayer llovió intensamente. Víctor Galvez nos tiene el reporte completísimo, Vic. Adelante, te escuchamos, muy buenos días. ¿Y sigue lloviendo, al parecer, Vic? Sigue lloviendo, Ana Lucía, no con la intensidad que el día de ayer se presentó, pero sí con el riesgo de que continúe, pues, de forma latente, el riesgo de que comienza a subir el nivel de los ríos que se encuentran aledaños a esta zona de los héroes Chalco, que es la unidad habitacional más afectada en donde el agua superó fácilmente el metro, metro veinte de altura y que desafortunadamente, de acuerdo a la información preliminar, se tiene contemplado aproximadamente quinientas viviendas afectadas, más de cien vehículos también afectados, y tan solo podemos observar el nivel de donde está la marca de la tierra que quedó plasmada en cada uno de los vehículos y en las viviendas, el nivel que alcanzó. Hoy, amanecen propiamente con esta afectación. Se ha desasolvado, sin embargo, toneladas y toneladas de lodo en estos momentos abarcan calles, avenidas, el lodo que se incrustó al interior de las viviendas persiste y estas labores de limpieza, probablemente, y de acuerdo a la información que se tiene contemplada por parte de autoridades, tanto municipales como estatales, podrían realizarse el día de hoy alrededor de las ocho de la mañana. Sin embargo, hay que contemplar las condiciones del clima. Bien lo mencionabas, continúa lloviendo, no con la misma intensidad, pero pues se podría ser uno de los factores en contra para poder realizar las acciones inmediatas y poder dejar nuevamente, pues, recobradas las actividades en esta unidad. Así que, pues, desafortunadamente, las lluvias han generado estas afectaciones. 500 viviendas, calles repletas con toneladas de lodo y una afectación impresionante a la economía, las actividades diarias de cada uno de los habitantes de esta zona. Es la información que tenemos esta mañana aquí en la zona de Chalco, en el Estado de México. Lluvia, las lluvias han generado esto, pero aparte el pronóstico es de más lluvias. Entonces, esto complica aún más esta situación y, pues, bueno, ahí debemos claramente la afectación que representa, por supuesto, en estas calles, simplemente en la toma que nos estás mostrando. Gracias, vamos a continuar en contacto contigo. Seguimos muy pendientes, muy buen día. Muy buenos días. Sí, la situación por las lluvias en el Estado de México.